¡Uh, nuevo! Recoloreado, pero nuevo ¡Y! No les afecta el hielo Si son como las primeras personas que te encuentran Deberían enfrentar... ¡Estoy furioso! ¡Guau, qué hostia! La pala quita bastante, por cierto ¡Fuego, tal vez! Me han enfadado Podría curar la furia, pero que les peguen Ok, no os afecta el fuego ¡Ataque normalito! No cuela Eh... ¿Cyo? Las primeras sin recolorear eran Cyo Sigue afectándoles Cyo No hemos hecho el ataque en cadena porque está el protagonista enfadado Pero bueno ¡Uh, bueno! Bueno, tenemos cosas interesantes Se me ha olvidado hacer lo de las cartas otra vez Siempre se me olvida Recuperar HP SP ahora mismo no me importa Pero la habilidad sí Dame nuevas cartas Una persona que no tengo Y fuerza Pues sea Pero he perdido mi enlace Tenía que haber utilizado primero la otra Y Kusa Parece cuerpo a cuerpo Ya veremos ¡Uh! ¡Eh, tú, bicho! Ven Que ahora tengo ataques físicos No corras Vuelve Espera Mierda Eh... No has visto nada ¡Oh, oh! Problemas Creo que no le he dado a la mano ¡Ay, qué lástima! Balzac Ah, ha enfadado al perro Pero creo que Balzac sube el ataque también Eh... Lindo perrito Al otro bicho le afecta fuego Pero al perro no lo sé El hielo no le agrada Magaru ¡Wow! Le afecta el viento Y ha gilado Aunque es gastar SP por gastar SP Pero bueno Tenía que haber atacado y ya está Era a ver si me salía el sufle Pero no me ha salido Algo dentro tuyo ha cambiado Bien Ahora subamos al resto de personas Carga mental Y suben habilidades y todo eso Sin duda quiero carga mental ¿Qué me sobra? Mahama O Mepatra Pero honestamente Mahama no lo voy a usar nunca A tomar por culo Mahama Adiós Y ahora Un pequeño cambio de planes No acertaré en los menos nunca Persona Primero Ikusa ¿Qué eres? Tú no eres Ikusa Tú eres Ikusa De cuerpo a cuerpo Pero es bastante malo Así que pasando de ti Rakasa Cuerpo a cuerpo Ya te subiré Por ahora Pirojak Hablando todo un poco Con 10 niveles menos Jack Frost solamente tiene 2 menos de magia Por las cartitas de los cojones Pero va a prender Marajión dentro de nada Pirojak Y eso van a ser Chetos de calidad suprema Venga Aguanta ahí Solo un poco más Estoy animándote ¿Qué? Estamos intentando salvarla Y ella está animándonos en su lugar No sé cómo me siento Por todo esto Pues siéntete bien Ah mira Tengo una duda pendiente contigo Ven hombre Ven Si solo quiero hablar La pala y tú Ose Te necesito ¿Qué habilidades cuerpo a cuerpo tenemos? Daño medio físico Daño medio físico a todos los enemigos Una o dos veces con posibilidad de De miedo Lo cual es bueno Carga de fuerza Lo cual voy a utilizar de forma inmediata Y el resto ya es veneno y cosas de ese estilo Bueno pues carga de fuerza Ya verás que risa Sin duda revolución Y ataque normalito Me parece a mí Ataque normalito Y le hace crítico a la tía Tócate los cojones Tanta preparación Y al final le mataremos con esto 348 manda huevos Eh pues un kill rus Pero lo hemos reventado vivo Tanta preparación Y no voy a poder hacer mi ataque Bueno a lo mejor sí No sé qué os afecta Me da igual Ataque atómico De la hostia del infierno O sea por ellos Ok Por lo menos lo he podido usar Ha merecido la pena Dinero para aburrir Me encanta Tengo una forma de matar las manos Y voy a volverme aquí para Pyrojack Que lo quiero subir y tal Pero Ose va a ser bueno para este jefe Porque cuerpo a cuerpo quieras que no Afecta a todo el mundo Casi siempre Así que hostias como pianos Por dónde será Ya está Mazmorra es confuso un rato Y nope Por aquí Ok Fuego y rayo ¿Verdad? Mafio que sé que les va a afectar Y probemos un agilado Porque juraría que al pepino ese Le afecta el fuego Es un pepino No le afecta Coyejas Suficiente Me vale Y sufle para todos Uh Uh Cosas interesantes Esto es una Esta carta La estrella Es súper útil Por motivos como este Dos oportunidades más Pero pierdo la mitad de la experiencia Una carta más Y pierdes la carta ganada Por ganada se refiere a la de arriba Anda mira Ya no pierdo Mi mitad de experiencia De hecho voy a ganar más Y cambio a persona Y me llevo Mira Titania no la tenía aún Maravilloso Titania pensaba que me la daban antes Pero se ve que no Y esta es buena para curar Y viento me parece que era No sé por qué Siempre consigo a Titania Y me acabo aprendiendo Medio que hacía Pero de repente He conseguido completar El sufle Y he dado una vuelta En círculo Muy grande En el mapa Hola perros Os afecta el viento Qué bien Contarme más Y fácil y sencillo Anda si no se ha muerto Coyeja Subir de nivel a la persona Sí Joder Dios mío Esta combinación ya la he vivido ¡Ay mierda! ¿Por qué he usado esa la primera? Pierdes al azar Una de las dos Que has aprendido Y ahora no solamente No subo de nivel Sino que voy a perder La mitad de la experiencia Buen trabajo yo Pero más magia Así es como se hace Definitivamente Ah no Sí Subo la magia Y he recibido A una cosa rara En mi cuerpo Fin fatal No recuerdo qué hace Pero como tengo un hueco Ya lo veremos Pero la he cagado Vilmente ¿Qué hago volviendo para acá? Para arriba Para arriba Y peguémosle a este Por el cabreo Del sufle mal hecho Eh Os hace Se afectaba el rayo ¿Eh? Piu 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 Vamos Maravilloso De repente hemos entrado En una dinámica buena Matamos a todo lo que es Y nos encontremos Agilidad Resistencia Me hacen realmente Falta Yo creo que no Vamos a ver Qué más podemos conseguir Cartas nuevas Hombre una carta de habilidad Fuerza Que me da igual Honestamente no han sido Las mejores ventajas Del mundo Pero las cartas Que nunca miro lo que son Gracias Windows Podrían ser buenas La actualización Lista He desactivado Las notificaciones Windows No se lo termina de creer Yo creo Y nueve en los enemigos Y romper hielo Meh No es la mejor carta del mundo Como imagino que sean todas las que tenía Pero bueno Ahora sí Piso nuevo Nivel siete Ya no queda mucho No todos los pisos tienen el mismo tamaño Pisos Me refiero a todas las mazmorras Pero Cambio de decorado Wow Estoy tan feliz de que hayas venido Pero aún así estoy un poco avergonzada Así que voy a apagar las luces ¿Ha apagado las luces? Entonces eso significa Que has ido más arriba en los pisos Porque la niebla No iba a dejar que viéramos Que parece eso Que iba a ser la puesta de sol O algo Que nos íbamos a quedar ciegos ¿Por qué apagar las luces? ¿Qué sentido tiene? Eh, Sensei ¿Estoy a punto de subir la escalera a la madurez? Sí Yo creo que sí Definitivamente Y ahora es todo ligeramente más difícil ver por donde vas Lo cual es un coñazo Pero bueno ¡Bicho! Teniendo el mapa para ver a los enemigos da igual Uh Bien, hemos llegado a esa parte de la mazmorra ¡Hola! ¿Qué opinas del viento? Nifunifa ¿El hielo? Absorben hielo los... Los pequeñines absorben hielo Son plantas que absorben hielo Ya me dirás cómo Pero bueno Eh... Pues recuperar Fuerza Y cambiemos a arcana Cambiemos a persona ¡Buen trabajo! Hemos hecho muchísimo ahí Uno más de fuerza Y un poquito más de SP Que nunca viene mal Habilidades Diarama ¡Buen trabajo! Me gusta ese diarama En lugar de... Día Si lo seguimos teniendo No tenemos día Lo cambié Prefiero conservar media Curar a todo el equipo Casi es mejor que curar mucho Solamente a uno Y me patra honestamente Eventualmente puede que lo usemos Gracia divina hace que curemos más Así que por ahora me gustaría conservarlo Pero no es súper 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 necesario Honestamente la que me sobra aquí es Mudo Si quiero utilizar magia de oscuridad y todo eso Ya las usaré yo Así que que mis aliados tengan Mudo Me parece una tontería Mudo o Hama Y esto es un camino sin salida Que llevo viendo media hora en el mapa Que era un camino sin salida Y aún así he ido De hecho este... Este no sé a dónde lleva Ok, esto lleva a alguna parte Sigamos 10 a 1 Que tenía que haberse guido para adelante Ya verás Me querían enfadar Vale A vosotras me he dado cuenta Sin querer Que os afecta el cuerpo a cuerpo Pero a estos bichos No les va a afectar el cuerpo a cuerpo Así que Garu No es Garu Pero le afecta a la magia muchísimo Dejar de enfadar a la gente Quieren que les peguemos cuerpo a cuerpo No sé muy bien por qué Porque les afecta O sea que al bicho con el que van No puede afectarle cuerpo a cuerpo Pero proveemos un rampaje De hecho seguro que lo refleja Sabía Está más claro que el agua Aquí va a reflejar el cuerpo a cuerpo Pero bueno, mira Ayuda Ese no era el que me importaba Ahora nos afectan más Los estados alterados Para que peguemos más cuerpo a cuerpo Pues no va a ocurrir ¿Sabes qué te digo? Agilado para ti Y a este collejas Bien ¿Qué tenemos? Menos dinero Perfecto Carta de habilidad Que sigo sin saber Por qué la sigo cogiendo Arcana Cambiemos Algo Resistencia en lugar de fuerza Tampoco hemos cambiado A ver la carta Que es Me patra Curar estados alterados Nah Y sigamos Profundizando en lo oscuro Que eso siempre mola Es entretenido Cuanto menos Marco Esto no me lleva al pasillo Por el que ya he estado Ah no Fíjate que no Oh Curar SP Estupendo Me encanta Pues No hay mucho que ver Tampoco Oh Oh O tal vez sí Bicho Vais Vuelve Ya volverás Ya No corras Eso es malo Empiezará con ventaja Y puede que huya ¿Tiene más gente? Pufu Qué hijo de puta Se va Si te hacen punto débil Se van Nos la ha liado Pardísima Eh Os afectaba más Y o no Vaya combate más de mierda Pero el caso es que hemos descubierto Que por aquí no era ni de coña el camino Bien Esto ha sido vergonzoso No sabía que podían utilizar Bufu Ah sí Cuando haces el suflé bueno Esa carta que había salido La del arcano número 20 Era literalmente Una carta sin efecto Para perder un turnillo De estos Mitad de experiencia Y cojámoslo todo Y ale Eh Llave Recuperar algo de SP Que no me va a venir mal Y algo de pasta Menos experiencia Pero más dinero Me vale El dinero es necesario Un escudo de estos De defensa Todo el equipo No me viene mal Pero el caso es que Me he metido Literalmente por el camino Más largo Que no llevaba a ninguna parte Lo cual es bueno Y sabéis que es lo peor Esta sala con la tontería De la oscuridad Me parece que siempre Es igual este piso Pero de memoria No me acuerdo Ni de coña O sea que Eh Por aquí Era para adelante No era para adelante Como fuera para adelante Me voy a cagar en Todo Va a ser ir para adelante Estoy por Estoy por volver Algo no me está gustando De toda esta vuelta Que estoy dando ¿Queréis darlos a todos Por Dios? Ah que no Que si que la había dado Que la tenía que dar No sé si seguir Algo no me está gustando En donde estoy yendo Porque había una puerta Súper descarada Y todo el resto De la mazmorra Está dando vueltas Alrededor de Una sala central Y creo que esa sala central Va a ser un semi jefe O algo así Y van a encender las luces Y creo que estoy dando vueltas Para nada Pero ya Solo hay una forma De averiguarlo Supongo Podríamos conseguir una persona Pero honestamente Con las que tengo Voy bien Así que Cogeré las ventajas Magia y Una llave Pero ya me he comprometido Supongo que avanzaré Un poco más Pero esto no sé Si tiene la mejor Pinta del mundo La posibilidad también Es que la sala del medio Descarada Porque fijaos en el mapa Ahora mismo De hecho creo que lo puedo Poner en grande Estamos dando vueltas Alrededor de una Evidente sala central Puede que esa sala Este cerrada Pero no me mataría Saber si de verdad Es una sala cerrada O es a donde Tengo que ir Pero creo que estoy Dando vueltas Como pollos sin cabeza Sigamos Se han olvidado Hasta poner enemigos Hola De ti estaba hablando Precisamente Más lindos perritos No hagas crítico Que sé lo que pretendes Aunque a esos perros Si crees afecta físico Garu para ti Garu para ti Vas a atacar A la persona Que tienes que atacar O vas a atacar Al azar ¿Sabes qué? No Ya la ataco yo Anda que no me fío ¿Ves? Que este le afecta Cuerpo a cuerpo Es que Yukiko A veces apunta A la gente Que ya está en el suelo No sé muy bien Por qué Porque hace crítico Lo cual es Porque sí Pero bueno Mitad de experiencia No sé si voy a poder Enlazar todo esto De hecho sí que puedo Enlazar todo esto Dinero de nivel 6 Habilidad de nivel 4 Y cambiemos a arcana Evitar encuentros Bueno Podría ser peor Y la carta es Matarunda ¿Qué hace Matarunda? No tengo ni idea Pero me he llevado Mil yenes Con la tontería Podrían ponerte La explicación De qué hace Cada habilidad Cada vez Cuando te la dan Porque es Desconcer de esto No termina aquí ¿A dónde estoy yendo? Ahora estoy dando vueltas Al rededor de otra sala Distinta Que está evidentemente Arriba Cuya puerta Es esta Afortunadamente Creo que lo he hecho bien Creo que la salida Está en la parte de abajo Y la parte de arriba Es el semi jefe Por suerte Puedes oír voces Detrás de la cortina Has venido Está bien Estoy lista Para cualquier cosa ¿Están listos Sensei? No No estoy listo Tengo que curarme Y por curarme Quiero decir Enfrentarme contra este Que me ha mirado mal Y luego me curo Y miro a ver Si hay algo Al final del pasillo Bien Cuerpo a cuerpo Es malo Así que Empecemos Con un Agilao Que le quitará Bastante Espero Bien Ahora sí Rampaje para todos Vamos a llevarnos bien Deja de esquivar Claro que sí No traduzco las frases Estas Pero no Es mi oportunidad Es que siempre repiten Las mismas Que supongo Que a estas alturas Ya estaréis aburridos De ellas Menos dinero No me importaría Un poco más de fuerza Y cambiemos a Arcana Más suerte Vale Pero sigamos Enlazando su Flesh Podría acostumbrarme Uh Más nivel ¿Qué hacía esto? Aumenta El golpe crítico O sea El porcentaje de crítico Del usuario No está mal Gale Slash Teniendo rampaje Es totalmente inútil Así que Lo cambio Rampaje es mejor En todos los sentidos Y No hay recompensa Voy a mirar el pasillo Por arriba un momento Ya que estoy Voy a verlo todo Ya que estamos Y luego me recupero Un poquito Pero nos toca Semi jefe Y esto terminará En un camino Sin salida Maravilloso Siento que mi tiempo Ha estado bien invertido Ahí Esto lo cachondo sería Si no hubiera mapa Que te apagaran las luces Y te quitaran el mapa Entonces sería lo más frustrante Del mundo Pero afortunadamente Si no miro nunca Al camino que sigo Miro el mapa Todo el rato Cuando me muevo Honestamente Veamos Yukiko Tenemos diarama Pues ya tenemos A la gente curada Tengo suficiente SP Yo creo que sí ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Vamos pa' dentro Yolo Has venido Ven que te muestre Cositas Vamos pa' dentro Es mi primera vez Por favor Sé gentil Voy a encender las luces ¿Vale? No, si te veo Eso no me hacía falta verlo ¡Wow! Estupendo Serpiente Cachonda Y me ha Puesto más posibilidad De estados alterados Y veneno Para todos Gracias hombre Te lo agradezco Dime que te afecta El fuego Hazme un favor Pero primero Te usaré Garup Solo porque sí Nope Tenía alguien Para curar veneno Porque me parece que no Probemos Bufu Solo por Descartar elementos Porque como sea Cuerpo a cuerpo El combate No te conviene No me lo esquives No me lo esquives No quita veneno Me patra O sea que nada Aguantemos con el veneno Que es lo peor que puede pasar A un tonto Le afecta el fuego Y tengo una persona de fuego Que lástima Para ti Pues Kanji Te vas a dedicar A curarnos el veneno Que te parece El plan Equipo Equipo doble dragón Equipo doble dragón 59 Tampoco es que nos hemos matado Pero Ok No es la primera vez que vemos eso ¿Verdad? Tienen habilidad combinada Chie y Yukiko Porque son amiguitas Y tal Ok Veamos Tenemos algo que nos quite el veneno A todo el equipo Esa es la clave De la frase Todo el equipo Hombre Le puedo hacer fuego con Kanji También Pero no merece la pena Apenas Los golpes a por todas No le quitan nada Me parece a mi que no No tengo suficientes objetos A estas alturas del juego Así que Ey Cura veneno A solamente un aliado O sea que no me vale para nada Nos curamos Con curas Y ya está Cobramos un poco más cada turno No pasa nada Para descartar Veamos el resto de elementos No le afecta Me lo esperaba Más veneno Posea Ey Mira Quien también tiene agilado Yo Así que Cobra 87 Ahora Chie Bufo no lo hemos probado Pero dudo que le afecte La pregunta es el cuerpo a cuerpo ¿Qué opinará del cuerpo a cuerpo? Probemos Lo malo es que voy a tener que curar Curaré con Yukiko Por un turno no pasa nada No le quita mucho Gracias a Dios Pegar tres veces Pues siempre ayuda Pero curémosnos un poquito Anda Ya se nos pasa de tenerlo eventualmente Oh Fatalend ¿Qué hacía? Ah Daño medio Pero creo que Pegarle tres veces Ligeramente Es mejor O ninguna Buen trabajo Otra vez Aumentar la posibilidad De que nos quiten De que nos dé el veneno Pero Honestamente me da igual Porque se me ha pasado ya Que me vuelva a poner el veneno Tampoco me ha quitado tanto No me está pegando físicamente Nunca Tampoco es el semi jefe Más complicado del mundo Chie ya no tiene veneno Podemos hacer Podría haber aumentado el ataque ¿Sabes qué? Vamos a ver si pudiéramos matarlo Más fuerza para Yukiko Que le haga el fuego Ligeramente mejor al máximo Noventa y nueve No vamos a matarlo Salvo que hagan el Double Dragon otra vez Vamos Tirad los dragones Esos no son dragones Ataque normalito Casi Algún día le pegarás Uh Cuerpo a cuerpo No me lo esperaba Ahora muere Y luego nos curamos Pero hemos esquivado con dos Hace suerte Y habían stuneado a Chie Pero vamos Ya no le tocaba ¿Qué es este Inmenso Sentimiento de Eh Joder De De Joder De fraude De estar defraudado Ni siquiera hemos tenido oportunidad De elegir Eh ¿Nos hemos sido engañados? Vámonos a casa ya Sensei Eh Yo creo que no Pero antes Has conseguido Un Soul Drop Y deberíamos haber conseguido Una llave o algo así Para entrar en la sala Que antes no podíamos entrar Que debemos suponer Que no podíamos entrar Porque honestamente No lo he intentado Pero bueno Volvamos para atrás Pero esto suponía Que lo que había que hacer Se supone que la cortina Otra tenía que estar cerrada Pero nunca sabremos Si realmente estaba cerrada Porque he dado toda la vuelta Antes de seguir Parante A una puerta Que tenía descaradamente Delante mío Espero que todo esto No fuera optativo Y he dado una vuelta Porque sí Pero El nivel de todas formas Se agradece Supongo La experiencia Esto es un camino Sin salida Pues ande Que te vaya andando Paso de ti Que pocos enemigos Han puesto Honestamente En esta parte De la mazmorra Porque respawnean Se supone Por las partes Que no he venido Pero bueno Mejor para mí Oh Las escaleras están aquí No me ha puesto Ningún mensaje Qué raro Usualmente Si la puerta está cerrada Te ponen algún mensaje De oh mira De repente Ahora sí que se abre Pero Bueno ¿Qué más da? Hemos hecho un semijefe Buenas tardes Soy yo Rise Kujikawa ¿Por qué nos cuento Un poco A todos los fans Un poco Sobre mí misma? ¿Qué es esto? ¿Qué está tramando? Ah ¿De qué debería Hablar primero? Ah No importa Tal vez alguna otra vez Aburrido Apestoso Uh Un enemigo pequeñito Pero no salen grandes Hielo y no hielo Maravilloso No tengo hielo ¿Os apetece Cío? No le sienta mal Pues Hielo ahora sí Y ataque normalito Algún día ¿Qué te afectaba Estúpido querubín? ¿Tal vez el viento? ¿Fuego? ¿Qué opinamos del fuego? El fuego ni fu ni fa Maravilloso Maragi Algo les afectará Mabufula Malo Problema Y absorber vida Deja al protagonista Que no te ha hecho nada Si para curarte Eso no hagas nada Hijo puta ¿Qué te afecta? Necesitaría comprobar Si el viento le afecta No lo sé todavía Pero me ha destrozado Con el puto hielo Necesito personas Sin debilidades Ya No puede ser esto Nivel 5 de experiencia No te voy a decir que no Dinero Y ¿Alguna persona? Ni Gimitama no me sobra La puedo fusionar con Rakasa Para hacer algo eventualmente O sea que vale Pero he perdido Mi Enlace Del Sufle De vida Estoy regular Pero ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Así mejor ¿Dinero? 56.000 No he conseguido Nada de dinero En esta mazmorra Entré con 50.000 Y apenas he subido El número Escaleras aquí Pues Demasiado pronto Me gustaría farmear Un pelín Hola Físico Físico Y no me acuerdo ¿Qué opináis del mazio? Nifu Nifa Y de cuerpo a cuerpo Lo vais a reflejar ¿A que sí? Au Uno ha reflejado Y el otro ha resistido No reflejan De por sí Simplemente Resisten Lo que pasa Es que tienen La ventaja De reflejar Físico Como siempre Hay posibilidad De reflejar Físico Si están Las putas Manos Esas A las cuales No se han caído Al suelo Porque no les he acertado Me tomas el pelo Bueno pues Tiraremos de habilidades De cada uno Y ya está No hemos hecho nada Venga No hay debilidades Ahí para nadie Sin dinero Y dinero Y cosa que no hace nada Pues creo que es fácil Decidirse Pero bueno Pasaré al siguiente piso En breves Que estamos Por el ocho Ya no queda mucho Y nos vamos a enfrentarse Mi jefe Me parece que Un par de pisetes Hombre Hielo Hombre No tengo hielo Chie Que ya no es tan rápida Como antes No sé por qué Mi persona es ligeramente Más rápida ahora Al máximo A tomar por culo Maravilloso Bonito número Nuevas cartas Cambiemos a arcana Sabía que podía pasar eso Lástima Fuerza Una carta de nivel 2 Me van a dar tonterías Así que Pa' qué Cubo de hielo Fantástico Vamos a golismear un poco más Pero me voy al siguiente piso Tampoco va a haber aquí Nada excesivamente nuevo Que no hubieran pisos anteriores Vale Se acaba aquí Así que nos vamos Piedras, piedras Y más piedras ¿Queréis un Macio tal vez? Y un Mabuhu Pero no cuerpo a cuerpo Oh no Me afectan más Los estados alterados Pues agilado para todos Hombre un Incubus Sin duda está Vaya por Dios Más magia Siempre magia El juego creo que Es para Mínimo adolescentes Me parece ¿No? De edad recomendada De esta del Como se llame Lo de las edades Y otro cubo de hielo Siento que no he perdido el tiempo Maravilloso Siguiente piso Y otro cubo de hielo Más magia Sí PEC PEC